Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Medina Mora, seguramente amigo de tu presidente Enrique Peña Nieto, se candidatea en la terna para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo es posible que un hombre así esté al frente de una candidatura? ¿Y el michoacanazo? ¿Y el operativo rápido y furioso? Y esto no inventado por mí, dicho por los Estados Unidos. ¿Y tener que soportarlo 15 años? Horacio Hernández Orozco, quien también está en esta terna para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se atrevió a hablar. La decisión del presidente Enrique Peña Nieto ha herido al poder judicial. Lo hace ver como refugio para cuates. Luis Videgaray afirma que habrá más recortes al presupuesto en 2016. Pero no se preocupen, dijo que no habrá más impuestos. Aunque esto resulta bastante incongruente. Sí, porque el precio del petróleo cada vez va más a la baja. De hecho, Pemex ha alcanzado el mayor endeudamiento en la historia de México. Nada más, 1 billón 143 mil 200 millones de pesos. Lo que equivale a 77 mil 700 millones de dólares. Así que Pemex merece un gran aplauso por ser el segundo lugar más endeudado en este rubro. Para dicho plan de austeridad, lo primero que tenían y que debían hacer es disminuir el sueldo en las cámaras. Sí, de 100 pesotes. Y el segundo, hacer recorte a comisiones. Sí, 37 de ellas. Entre las que destaca Monex. Las tarjetitas Monex fueron repartidas por tu presidente Enrique Peña Nieto. Roberto López Suárez así lo dijo. No recibimos un solo peso de las cámaras. Yo con mi propio dinero he pagado la papelería. Claro, con dinero nuestro, ese que le pagamos a ellos en su sueldo. Pero lo más deleznable es seguir escuchando spots en donde el PRI se sigue parando el cuello porque gracias a ellos tenemos seguro social. Siguen hablando del pasado. Claro, del pasado que les conviene. Miren, somos ese PRI que mató a estudiantes en el 68. Somos ese PRI de Echeverría que en el 71 armamos un grupo llamado Halcones. Somos ese PRI que mató a campesinos en aguas blancas. Muchas gracias por el seguro social. Muchas gracias. Camela Tieg, presidente de la Comisión de Agua y Saneamiento, pretende privatizar el agua. Debemos ser muy agradecidos, pues nos garantiza 50 litros de agua para consumo personal. Así pues, se eliminan asignaciones y se le quita responsabilidad al Estado. Y no faltará quien diga, ¿y cuál es el problema de todo eso? Esto generará que los municipios actualicen sus tarifas. Porque el costo por los traslados del agua no son nada baratos. Así que el costo del agua será extraordinariamente gigante. El Instituto Federal de Telecomunicaciones declaró a Televisa agente preponderante. O sea que deberán compartir sus redes a terceros. Y les prohíbe tajantemente comprar contenidos exclusivos. Qué injusto es el país, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? A mí no me crea nada. Investíguelo. Total, en México somos bebés con corbata. Nos vemos la próxima cápsula.